Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabras sueltas con usted. La plataforma ColectiVoz, como desde hace algún tiempo, es la que nos cobija y preparamos este programa poquitos días antes de salir al aire el estreno, pero usted sabe que ahí se queda el programa y usted lo puede visitar en cualquier momento. La plataforma ColectiVoz estrenamos este domingo 24 de noviembre, este encuentro en el que vamos a privilegiar algunos temas de la economía, por supuesto que sí, pero también de la política general, porque está con nosotros el asambleísta Pavel Muñoz. Usted lo conoce y en estos recientes momentos, cuando se quiso aprobar esa ley económica, tuvo un papel destacado, Pavel Muñoz, y esto suscita también este encuentro con él. Bienvenido, Pavel. Gracias por estar aquí. A ti, Javier, por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia, a ti en particular, y a ColectiVoz, que es una plataforma que tanta buena información está brindando para el país. Comunicación de la que se debe hacer, pluralista, analítica, y qué bueno que ya cada vez esté más firme, digamos, la propia plataforma y evidentemente tu programa que tiene tantos seguidores. Y tú sigues haciendo tu programa en Pichincha. Sigo, sigo, lo pude retomar. Tuvimos, digamos, el tiempo que estuvo cerrado, que coincidencialmente fue el mismo tiempo que yo pedí una licencia por estudios. Yo hago, como te había comentado alguna vez, mis estudios doctorales en Argentina, así que yo había pedido el mes de octubre como un mes de licencia. Entonces, ya había dejado un reemplazo, compañero Emilio Uzcate, y que pueda, digamos, desarrollar algunos programas, pero ni siquiera puedo hacer muchos porque en ese momento fue también la radio intervenida. Pero sí, mi programa es los lunes a las cuatro de la tarde. ¿Tu doctorado en filosofía? Mi doctorado es, yo hice un doctorado en filosofía aquí en Ecuador, que lastimosamente ya no se sostuvo. Yo terminé toda mi parte, digamos, académica, presencial, pero no alcancé a hacer la tesis. Con lo cual ahora hago el doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. En la UBA, gran universidad, extraordinaria universidad. Es difícil entrar en la UBA, es pública. Sí, sí, es pública, es difícil entrar, adecuadamente ranqueada, y tiene una planta de docentes, según el tema que quisieras investigar. Yo trabajo, me he acercado un poco más a la sociología histórica, y desde ahí trabajo la relación entre el modelo de desarrollo y el tipo de estado que se construyó en Ecuador en el periodo en el que fuimos gobierno, 2007-2017. O sea que tu experiencia, Semplades, te marcó. Me marcó, me marcó. Para toda la vida. Para toda la vida. Que mi experiencia, Semplades, Javier, si me permites ahí la anécdota, es también sumamente interesante, porque en realidad yo provengo de la academia. Cuando entré a Semplades, seguramente eran ya 10, alrededor de 10 años, no me acuerdo si eran 9 o 11 años, que yo ya trabajaba como docente regular, tanto de la Universidad Católica como la Universidad Andina. Pero la Católica, que era mi planta, mi base, digamos, para hacer academia, yo daba dos materias que eran las que más me gustaban. ¿Y es tu alma mater, la Católica? Es mi alma mater, la Católica, sí. Sociología. De paso, le mando un abrazo y una solidaridad a su rector, el Fernando Ponce, por, digamos, la virulencia de ataque que ha tenido de un determinado sector de la prensa. Y claro, yo seguí Sociología ahí. ¿Por qué lo atacan? Disculpa las digresiones y las interrupciones. No, no, más bien con todo gusto y creo que esto es importante. Parece ser que hace dos domingos o hace un domingo, dando misa a él en una de las iglesias de Quito, en la homilía, hizo una crítica muy tinosa, como es el propio Fernando, diciendo que la prensa tenía muchas veces un comportamiento inquisitivo, era inquisidora. Entiendo que lo que él pensaba, digamos, de lo que está pasando en el Ecuador es esto, que cada vez es más común, ¿no? Que juzgan los titulares, ¿no es cierto? Y no juzgan los tribunales. Que uno pudiera hacer, y esto está pasando en América Latina de manera muy complicada. Yo creo que ahí hay dos cosas que son preocupantes. La una, que es el hecho de matar tu honra, ¿no? Entonces fíjate qué puede pasar en algunos casos. Sale un escándalo de corrupción e inmediatamente Juan, Pedro, José, María, quien sea, termina enrostrado. Quince días después, tres semanas después, cuatro semanas después, no se le encontró ninguna culpabilidad. Pero ya el hecho de encontrarle esta inocencia o de no encontrar una culpabilidad, ¿no es cierto? No tiene la misma relevancia a nivel mediático. Nunca, nunca, nunca. Ahí hay una lógica, Borpi, el escritor mexicano, tiene una novela reciente, no tan reciente ya, una novela criminal se llama. Es alrededor de un hecho de cómo se tuvo que amarrar, cómo los canales de televisión le condicionaron a la policía un operativo para capturar narcotraficantes. Pero el operativo se posterga para darle oportunidad a los canales de televisión para que transmitan el operativo. Pero lo que dice Borpi en su libro es que lo que ya se dice, aunque tú lo aclares, muy poco aclarado queda. Exactamente. Porque es la primera imagen, la imagen impactante. Y aunque luego desmientas lo que dijiste en primera instancia, es difícil borrarlo. O me haces pensar en este texto de Humberto Eco que se llama Número Cero, también no sé si lo has visto, que al final, digamos, es un grupo de periodistas, editores en Italia que son pagados por alguien para construir desde cero un periódico. Nunca sale su primer número, siempre están planificando su primer número. Y ahí uno ve, no es cierto, la forma como narra Humberto Eco con la brillantez que le caracteriza, cómo se construye mediáticamente la realidad. Es decir, si desde la sociología se hablaba en su época de una construcción social de la realidad, la capacidad performativa que tienen los discursos, la capacidad, el poder de los discursos para crear realidades. Lo mismo pasa entonces en el mundo de la comunicación y Humberto Eco con ese número cero lo muestra así. Y el segundo caso que te decía es este, ¿no? Muchas veces alguien que está en un proceso de investigación, la investigación recién está en curso, pero ya los titulares los han juzgado. Pero nos quedamos en el padre de la Universidad Católica atacado. Entonces, Humberto, entonces exactamente parece que hace una crítica en ese sentido. Insisto, entenderé que con el respeto que le caracteriza a Fernando y un periodista, ¿no es cierto?, se acerca, digamos, en la comunión, le reclama y después, ¿no es cierto?, ponen, hace un editorial en el diario El Comercio, sigue en un conjunto de periodistas de esta línea y lo empiezan, digamos, a hacer linchamiento mediático. Cosas que también está siendo muy complicadas, ventajosamente, Fernando ha levantado también mucho apoyo de por medio. Pero es que también, insisto, el ofrecimiento de disculpas por las interrupciones. Esto es lo rico de los diálogos contigo. Pero no sé si han visto, tú has visto esa famosa entrevista del Papa Francisco con un periodista español, en donde el Papa Francisco le habla con mucha preocupación del rol de los medios. Hoy en día, el Papa Francisco advierte de la complejidad de lo que es mantener una línea editorial como medio y las perversidades que estamos viviendo en estos días, ¿no? Cómo se dañan, lo que tú acabas de decir, cómo se dañan las honras, pero así, sin pensarlo dos veces, y lo hacen. Y tienen ese poder para hacerlo, efectivamente. Y justo decía yo también el otro lado, de la otra cara de la moneda. Pongámonos a pensar un ratito si Fernando Ponce hubiera hecho una crítica a lo que este sector de la prensa sí autoriza. ¿Qué tal si salía una crítica a la Revolución Ciudadana, Rafael Correa? En cambio, hubiera sido todo lo contrario. Hubieran dicho qué excelente misa y lo hubieran propuesto para obispo de Roma, ¿no es cierto? Es decir, para Papa. Con lo cual también, ¿qué es lo que critican? Efectivamente que se atrevió a hacer un comentario crítico, ¿no es cierto? O que les topó a ellos que se ponen en un momento determinado como intocables, ¿no es cierto? Con una superioridad moral más allá de bien y del mal. Cuidado topas de esos periodistas. Es decir, ellos no tienen ninguna falla. Nuevamente un paréntesis, dentro de los paréntesis, en las, digamos, participaciones que han tenido distintos personajes. Uno de ellos, un periodista que fue agredido y al cual yo le presento todo mi respeto. Criticaba a él, ¿no es cierto? Y decía que básicamente la razón del hecho que le hayan agredido fue lo que... Te refieres a Freddy Paredes. Me refiero a Freddy Paredes, ¿no? Insisto, y a Freddy Paredes le mando mi solidaridad. Un abrazo fuerte. Lo único que yo le hubiera dicho en ese momento, pero no era el momento adecuado, es que cuando él hace la reflexión de por qué cree que sucedió esto, él encuentra las causas, ¿no es cierto? En cómo Correa tenía esta discrepancia con la prensa y ese tipo de cosas. Pero me quedé yo con la gana de preguntarle si él había visto lo que pasó en los mismos días de octubre, por ejemplo, en Cataluña. No sé si tú viste, en esas grandes protestas también de Cataluña, la prensa fue la gran criticada. De hecho, cuando se paraba una reportera, un reportero a querer transmitir, la propia movilización les decía que salgan. ¿Por qué? Porque el que está en la movilización, que sabe qué es lo que está pasando, llega a su casa, ve los medios de comunicación y le pintan otra realidad completamente distinta. Yo siento que a mí me pasó eso, y después volveremos al punto de la clase que yo daba en Sociología, pero me acordé ahora en este mismo momento, porque a mí me pasó eso, cuando yo participé en todos los siete, ocho días que fueron la famosa rebelión de los forajidos, ¿cómo se llamó? Incluso construimos ahí. Época de Lucio Gutiérrez. Época de Lucio Gutiérrez. Hicimos un pequeño libro que se llamaba, lo de abril no fue solo una fiesta, porque creíamos que también se vivía una fiesta democrática en la calle. El último día, es decir, la noche previa, de la noche a la madrugada previa a que caiga Lucio Gutiérrez, estuve yo frente al edificio Benarcazar Mil, donde fue el epicentro de la más alta violencia y represión de parte de la policía. Llegué seguramente a las cuatro de la mañana a mi casa, con mi pareja, absolutamente indignados, golpeados, conmovidos de lo que pasaba. Prendimos la televisión y la televisión no decía absolutamente nada, y lo que transmitía en vivo y en directo era la, digamos, cuando fue elegido, definido como Papa Ratzinger, ¿no? Me parece que es el apellido del Papa anterior al actual. Eso era lo que estaban mostrando los medios, entonces te digo ahí, por eso puede ser que en Cataluña, puede ser que en Bolivia, puede ser que en Chile... Y me haces acuerdo de una película a propósito de Chávez, una película documental que decía la revolución nunca será televisada, porque se escoge mediáticamente. Esos conglomerados mediáticos que tienen un enorme poder, lo siguen teniendo, eso no... Yo sostengo que es una ilusión todavía creer que las redes, estas plataformas que algo se hace, son suficientes para contestar a los conglomerados mediáticos. No es suficiente todavía. Exactamente, exactamente. Entonces yo también coincido contigo, de hecho Molotov también tiene esa canción que se llama La revolución no será transmitida, no será televisada, y es justamente esto. Entonces el atreverse él, Fernando Ponce, rector de la sacerdote, rector de la Universidad Católica, a hacer esta crítica motiva esa reacción. Y caímos en Fernando Ponce porque te decía que yo daba clase en la Universidad Católica y las dos materias que más me gustaban era Sociología del Desarrollo, donde yo hacía una crítica al discurso del desarrollo. Y decía que el discurso del desarrollo desde los años 80, 90 sobre todo, ¿no es cierto?, fuera un discurso muy despolitizador. Esa suerte como el rey Midas pero al revés, ¿no? Todo lo que tocaba despolitizaba. Y yo creía que ese discurso tenía que ser confrontado, criticado, digamos, deconstruido, y que la alternativa era, ¿no es cierto?, la recuperación de un Estado democrático para recuperar un proyecto nacional de desarrollo. Mientras cuando yo daba clase en ese sentido, Rafael Correa me invitó a ser parte de su equipo para hacerme responsable de la reforma democrática del Estado, entonces entenderás que para mí fue, era como un sueño, digamos. Yo daba ese tipo de clase y me invitaban a encargarme de la reforma democrática del Estado y esa experiencia efectivamente me marcó y por eso ahora en mi tesis doctoral eso es lo que estudio y lo que trato incluso de asentar en una memoria. Porque yo creo que esto tú lo conocerás más, Javier. Hay poca memoria incluso de lo que se ha hecho, de lo que se hizo en la Revolución Ciudadana. Está poco escrito, se podría escribir poco más. Alguien me hace acuerdo que ya un político que fue cinco veces presidente del Ecuador, Velasco Ibarra, no era suficiente que le den el balcón para llegar a la presidencia, sino que él mismo decía, se llega a la presidencia porque este pueblo nuestro tiene poca memoria. Exactamente, exactamente. Y creo que hay que construir un poco de memoria memoria autocrítica, ¿no es cierto? Reconociendo lo que fueron los logros, reconociendo también lo que fueron los puntos en los que no se puede avanzar, incluso se cometieron algunos errores. Pero desde mi punto de vista, y termino con esto, al menos esta parte, el proceso de la Revolución Ciudadana es claramente un proceso, digamos, histórico en el país. Porque si tú partes de la pregunta que yo parto en la tesis que yo trabajo es, ¿el Estado Nacional Ecuatoriano está consolidado o no? ¿Es un proyecto consolidado o es un proyecto fracasado? El propio país, digamos, a ratos, el propio proyecto nacional es un proyecto consolidado o no. Y me parece que la Revolución Ciudadana, como hacia atrás, ¿no es cierto? La dictadura con características nacionales, populares, la Revolución Juliana, Eloy Alfaro y García Moreno, son desde mi punto de vista los grandes momentos constitutivos del Estado Ecuatoriano. Ahora recuerdo perfectamente bien que la formulación inicial que nos permitió derivar a todas las derivadas que hemos hecho es esta onda de tu formación de cientista social, sociólogo. Pero hay gente que te cree economista y lo que te ha o lo que ha permitido construir ese perfil de economista es precisamente otra vez tu paso por los exemplares y la necesidad de hablar de modelos económicos y todas las medidas que se tenían que hacer, los escenarios que se tenían que construir y eso te ha marcado profundamente. Mentalosamente tengo buen carácter, con lo cual no me pongo tan bravo con los que me creen economista, pero no. Soy sociólogo y también hay ahí otra experiencia. Cuando la sociología estaba en crisis en los años 90, la Universidad Católica decide crear especializaciones. Se crearon tres, Sociología del Desarrollo, Ciencia Política, Sociología Política y Relaciones Internacionales. Y yo fui el primer graduado en la Católica, de hecho en mi título desde el 0001, con especialización. Y como éramos pocos, a pesar de que estábamos divididos en el curso, no alcanzábamos para dividirnos en desarrollo y en ciencia política. Yo quería ciencia política y todos los de mi generación nos hicimos sociólogos del desarrollo. Con lo cual creo que yo ahí, y este tal vez mi acercamiento a la economía, Javier, la economía para mí no es un fin, sino más bien la economía es un medio para un modelo de desarrollo. Entonces mi especialidad más bien está en desarrollo y desde ahí evidentemente trato de ver la política, la sociología y la economía. Y desde la filosofía, ¿qué le incorporas a la sociología? Le incorporo, digamos, muchas veces esa pregunta de por qué somos así los latinoamericanos, de ese gran debate, ¿no es cierto?, que está alrededor de la tradición más mexicana, incluso, ¿no es cierto?, sobre el tema de la raza cósmica, el tema de la hibridación, o la tradición más del cono sur, en cambio sobre el tema de civilización o barbarie, que era la famosa tesis de Domingo Faustino Sarmiento. Y creo que detrás de eso, no soy muy especialista, tú me comentabas que bueno que aquí ya se haya inaugurado un auditorio Bolívar Echeverría, trabaja en Letos Barroco y todo ese tipo de cosas, pero me parece que ahí también hay una gran pregunta de por qué los ecuatorianos, por qué los latinoamericanos, ¿no es cierto?, qué explican nuestra cultura política, qué explican nuestra forma de ser, que seamos más o menos propensos a desarrollar, digamos, dinámicas de desarrollo, ¿no? Y esta me parece que es una discusión muy interesante. Lastimosamente no soy tan especialista en esto, pero es una gran discusión, porque tú puedes trazar muchas veces, Javier, el tipo de desarrollo que quieres, hacia dónde quieres apuntar, llevar al país, pero si los propios ecuatorianos, tenemos una cultura política de querer resetear el Ecuador cada 10 años, si tenemos una cultura política de entender al adversario político como enemigo, por lo tanto tienes que encarcerarlo, como pasa ahora, ¿no es cierto?, y no confrontar sus ideas, ahí avanzar, o sea, podemos tener el crecimiento económico que quieras, que mientras, incluso hay ese chiste, ¿no?, de los famosos cangrejos en una, no sé si conoces ese, ¿no?, dos baldes llenos de cangrejos, ¿no? El uno está tapado y el otro no está tapado. Y claro, quien va a comprar, le dice, disculpen, yo tengo una duda, ¿por qué el uno no está tapado?, ¿por qué ese balde de cangrejos no está tapado? Y dice, ah, ¿por qué son cangrejos de cuatro años? Dice, ¿cómo así? Dice, porque ellos al primero que está subiendo lo bajan nuevamente. Entonces, esa lógica de muchas veces ser así, ser esta nuestra forma de ser, que me parece que nos hace, nos hace que los, o más bien dicho, vuelve indispensable que a los cambios económicos, a los cambios sociales, tienen que darse también los cambios culturales, los cambios de mentalidad. Pero creo que sí también es importante desde la teoría, desde la ciencia social, filosófica, contestar a lo que también nos han hecho creer desde el llamado occidente de los países desarrollados. Siguen siendo beberianos, ¿no?, en el sentido de la ética protestante en el capitalismo, ¿no? Y si tú revisas historiadores británicos que trabajan en Estados Unidos, siguen sosteniendo esas hipótesis, ¿no? ¿Por qué el norte es desarrollado y por qué el sur es como es, con estos brutales desniveles, estas inequidades? Bueno, pues porque ellos dicen, porque vinimos con la Biblia en la mano, vinimos con nuestras mujeres y nos dedicamos a trabajar y a ser respetuosos con la ley. En cambio, fíjense cómo fue el sur, cuando llegaron los españoles sin sus mujeres, sin una religión practicada, si la trajeron para someter, que claro, la cruz fue parte del sometimiento, y entonces siguen trabajando con esas hipótesis. ¿Tú qué contestas a eso? Sí, digamos que es un debate interesante, no puesto en otras palabras, dicen que a nosotros nos tocaron los peores conquistadores, digamos, y en el norte hubo otra dinámica, o lo que tú señalas, del enfoque beberiano de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es decir, que al final ese ascetismo productivista que honra a Dios mediante el trabajo es el que terminó imperando en el norte. Pero yo lo que te diría es que eso como proceso histórico me parece muy importante. Pero a la realidad de hoy, yo soy más bien partidario de este debate, de decir, ok, porque eso me llevaría a la reflexión de, ok, no fuimos así, ya, no tuvimos ni esos conquistadores, ni en nuestro caso imperó la ética protestante y el espíritu del capitalismo, como lo dice Weber, ¿cierto? Y yo parto más ahí desde un enfoque realista. Ok, si no somos así, entonces entendamos bien cómo somos para, ¿cierto?, proyectar el tipo de cultura política que queremos. Esto entrando en debate con algunas visiones que en cambio son más normativas, ¿no? Te digo, a veces me parece que, yo pienso, siempre he criticado mucho las reflexiones que sobre eso así os van hurtado, por decirte algo, que me parece que están en la línea normativa. En cambio, ellos a veces se frustran de que no somos como los gringos, de que no somos como los europeos y detrás de eso quieren que seamos como los gringos y como los europeos. Entonces, yo parto más bien de un tema descriptivo. No, a ver, entendamos cómo somos y sobre la base de entender cómo somos, valorar la hibridez que tenemos, ¿no es cierto?, valorar el tipo de cultura que tenemos, construir sobre eso. Y tal vez eso es lo que se ha hecho muy poco, ¿no es cierto? La democracia está construida muchas veces por querer que seamos el tipo de ciudadanos que no somos. Pero esas democracias, Pavel, está construida también sobre hechos muy violentos, ¿no? Sí. Porque esa democracia, digamos la occidental, ¿cuál es su matriz? La revolución inglesa, la revolución francesa, la revolución estadounidense. Momentos de mucha, muchísima violencia. Y a partir de ahí se construyen esos conceptos de democracia también. Sí, sí, sí. Bueno, y en nuestros casos, al final también, ¿no? Sí. Hay otros autores que señalan que la violencia y la guerra también han sido constituidos, elementos constitutivos de nuestros estados nacionales, ¿no? Se me va en este momento el nombre, pero hay un sangre y deuda, hay un gran título, centeno, Miguel Ángel Centeno es el autor. De hecho, yo estoy buscando ese libro, donde él señala que sangre, por el tema de las guerras de la independencia, y deuda, por el tema de cómo nos endeudamos para esas guerras de la independencia, fueron dos pilares constitutivos de nuestros estados nacionales. Entonces, yo digo, al final es importante esto porque lo que está pasando ahora mismo, Javier, desde este enfoque de sociología histórica, hay que tratar de ponerlo en una perspectiva de más largo plazo, ¿cierto? En una perspectiva de más largo plazo. Y cuando en esa perspectiva de largo plazo, por ejemplo, yo pienso, la formación del Estado ecuatoriano, la construcción del Estado ecuatoriano y su ciudadanía, su proyecto social, encuentro que la revolución ciudadana sí fue constructiva. Es decir, nos permitió, si tú quieres, desde la redistribución, desde el enfoque territorial, desde el enfoque y la revalorización de lo público, desde la construcción de la política del Estado, construir este proyecto, ¿no es cierto?, que en el 2030 va a cumplir 200 años. Yo estoy trabajando en este momento un proyecto que lo llamo Ecuador 200 o Ecuador 2.0, solo para cerrar esto. Pero en cambio, lo que vivimos en este mismo momento, con este gobierno, es la destrucción de todo, me parece, ¿cierto?, no política soberana, no política económica, no política social, digamos, desde, ¿qué te digo?, cancelar un convenio con médicos cubanos que venían atendiendo en este país hasta quitarle una casa, ¿no es cierto?, al Fondo de Cultura Económica, son elementos que te dejan ver ahí que están actuando con lógica de destrucción y no de construcción. Lo de los médicos cubanos es de una ingratitud terrible, ¿no?, porque las misiones de las discapacidades... ¿Qué tanto le aportaron a Lenín Moreno cuando hizo la misión Manuel Espejo? La Manuel Espejo, la Joaquín Gallegos Lara, se explican en parte por los médicos cubanos. Sí, sí. De hecho, el concepto misión, de alguna u otra manera, fue un poco planteado por ellos. Yo no conozco mucho el caso venezolano, pero ahí creo que, en cambio, si tú te fijas en Ecuador, Ecuador decidió tomar una o dos misiones, punto, porque sea una misión como de alfabetizar, por decirte algo, o la gran cruzada en ese momento de trabajo con las discapacidades, son lógicas que tienen que trabajar sobre misiones. Pero, en cambio, el otro, la salud universal, la educación universal, la seguridad social de características universales, tienen que estar interiorizadas en la política pública del Estado. Y, en cambio, a mí me parece que el modelo venezolano apostó muchísimo por las misiones, y entonces, en Ecuador, logramos institucionalizar más, ellos no tanto, y ahora, el problema que yo veo para el caso ecuatoriano es que volvemos a desinstitucionalizar el Estado. Porque la crítica que se podría hacer al caso ecuatoriano, en la época de la Revolución Ciudadana, es que no hubo una fuerte movilización social. Y entonces, por ejemplo, si tú comparas, conversando con alguien también, gobierno de Rodrigo Borja, que podrías hacerle muchísimas críticas también, como todos los gobiernos, como a todos los gobiernos, pero tuvieron un gran momento ellos, la campaña de alfabetización de Unidas Proani. Eso movilizaba, eso ponía a la gente detrás de un proyecto de poder, legítimo un proyecto de poder, un proyecto político. A mí me parece que a la Revolución Ciudadana le faltó ese tipo de movilizaciones. Es cierto, pero el matiz que yo haría, porque mucha gente a veces piensa esto, es que la Revolución Ciudadana debilitó la participación. Pero en cambio, cuando tú conversas con especialistas en participación, o miras las de investigación sobre participación, y las ves hacia atrás, la Revolución Ciudadana no logró motivar más participación, porque la que ha habido es históricamente débil. ¿Qué quiero decir con esto? No es que, y esto lo puedo trasladar a cualquier caso, porque a veces me da la sensación que hay gente que tiene esta idea. Ecuador era Suiza, llegó la Revolución Ciudadana y dejó una especie de país de África subsahariana. No. En el caso de participación, el Ecuador ha sido débil, digamos, su dinámica de participación ha sido débil históricamente. Si tú haces un ejemplo y preguntas a alguien, usted participa en el equipo de fútbol de su barrio, usted participa en el comité de escuela de sus hijos, usted participa, digamos, en un sindicato, está afiliado a una cooperativa o alguna vez, te vas a dar cuenta que no. Y en la sociedad actual, digamos, cada vez más atravesada por este modernismo que nos aísla, a veces ni siquiera sabemos quién es el vecino que vive al frente o al lado. Entonces, sí coincido contigo, la Revolución Ciudadana no logró motivar la participación como quería, pero no es que debilitó una participación previamente existente. La participación ha sido débil, no logramos impulsarla, es cierto. No, y además no nos convertimos en una sociedad infeliz, repleta de odio y veníamos de una, tú dijiste, Suiza, una sociedad como Suiza, la ecuatoriana, de aquellas épocas. Lo que yo creo que pasaba es la enorme invisibilización de las mayorías de este país. y entonces puede ser que las élites privilegiadas y en esos privilegios incluso podemos estar incluidos por el acceso a la educación, por el acceso a la protección en salud, por todos los accesos que tuvimos, sí, pero esos eran los grupos minoritarios de la sociedad ecuatoriana. La ecuatoriana, las grandes mayorías no tenían acceso a casi nada, sino que no los veíamos. Exactamente. Mira, estos días di un saludo, además me permito hacerlo aquí a la Universidad de San Francisco, incluso a Pablo Lucio Paredes que motivó un diálogo de perspectivas distintas. Y yo llevé un dato que hace pensar mucho, ¿no es cierto? El dato es el salario promedio que tienen los ecuatorianos, que es de 365 dólares aproximadamente. Es ese salario promedio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si es que esto gana, ¿no es cierto?, el 95% de nuestra población, cuando alguien tiene un salario de mil, dos mil, tres mil o gente que tiene salarios de 25 mil, de 35 mil dólares al año, lo que te muestra es una sociedad con unas disparidades pero inmensas, inmensas, inmensas. No al año, mensuales. Mensuales, perdón, mensuales. Lo que te quiere decir esto es que ya el que gana 2 mil dólares mensuales está claramente en el 20% más rico de la sociedad. El problema es que tenemos un 0,01% que gana niveles de más de 35 mil dólares mensuales y es eso lo que te deja ver, ¿no es cierto?, el nivel de inequidad en la sociedad. Y por eso creo que la Revolución Ciudadana le hizo bien al país y le hizo mal a los poderosos porque en el país buscó que la pobreza se erradique, ¿no es cierto?, no se logra pero tienes que tener esa como meta. Tu meta en pobreza no tiene que ser disminuir, Javier, tu meta como país en pobreza tiene que ser abolir, erradicar. Un dato que comprueba lo que estás diciendo en la época de la Revolución Ciudadana es el tema del impuesto a la herencia, ¿te acuerdas? Fue un disparador de unas inconformidades pero de los grupos poderosos que a su vez tienen poder mediático y ahí tendió a descomponerse mucho el escenario social de la Revolución Ciudadana. No sé si compartes eso. Claro, comparto plenamente digamos impuesto que ya existía no el impuesto a las herencias pero se escuchaba mucho también Javier una cosa que sonaba a exageración sonaba a chiste pero que existía había mucha gente que al final tenía incomodidad de ¿y por qué tengo que la empleada doméstica que está trabajando en mi casa afiliarle a la seguridad social? ¿Por qué el hijo de ella también está en condiciones de llegar a la universidad? ¿Cómo así? Esta lógica que a veces en la sierra se ve más de los igualados que creíamos que Javier estaba sepultada pero surgieron o surgió en los días de octubre bajo digamos esa lógica de quedarse en el páramo y la reacción por ejemplo que lastimosamente desde mi punto de vista tuvo un sector insisto un sector entre comillas subrayado no estoy generalizando sino un sector de la sociedad guayaquileña por ejemplo cuando después de las protestas no sé si tú lo viste se hizo viral este video donde unas señoras están festejando algo se entiende que es un cumpleaños o algo así y están jugando no a ponerle la cola al burro como era lo que jugábamos nosotros en los cumpleaños de niños sino a ponerle la pluma al indio en referencia al rol que había hecho el destacado rol de la CONAI el movimiento indígena y se referían a Vargas ¿qué está detrás de esa imagen? afloró lo peor afloró lo peor de nosotros digamos sacó lo peor por eso no leer bien octubre no es que va a hacer que la sociedad simplemente deje un punto ahí medio muerto no leer octubre puede ser perverso para la sociedad ecuatoriana porque va a golpear aún más sus elementos de cohesión seguramente por leer octubre y entramos seguimos derivando y entramos a esta cosa que es válida tus conocimientos de economía tus experiencias en semplades porque no leer octubre es lo que les hace pensar al gobierno lo que le hace pensar al gobierno es que puede plantear un decreto económico como el que le propuso a la asamblea que ya algo se ha hablado a pesar del secretismo la poca difusión que el decreto tuvo para el conjunto de la sociedad tú lo conoces tú eres asambleísta pero eliminación eliminación del mandato 8 que eliminaba a su vez la tercerización la precarización laboral estas exigencias esta obsesión por el tema fiscal pero el tema fiscal visto como disminución de la inversión social disminución de la inversión en salud en educación en protección social porque lo fiscal nos exige todo eso todo eso estaba en juego en ese decreto económico que por nuevas alianzas y hay que decirlo porque la política es así ustedes lograron devolvérselo o archivarlo ¿cuál es la palabra que tengo aquí? Archivarlo al proyecto de ley económica urgente al proyecto de ley económica urgente se logró archivar ese proyecto de ley y digo que ahí aflora tu formación de economista pero también este otro componente de político para hablar de economía en medio de nuevas alianzas políticas solo déjame ir dos pasos atrás para entender bien digamos desde el decreto ejecutivo que eliminaba el subsidio a los combustibles y la ley económica urgente del 883 los dos pasos atrás que yo diría es que yo sostengo que la economía la política mató a la economía ¿por qué? porque cuando el presidente hace este diagnóstico al inicio de su gobierno y dice la economía está hecho pedazos le preguntan presidente ¿qué va a hacer? una consulta popular es decir diagnostica una economía ¿no es cierto? un diagnóstico apocalíptico de la economía pero toma una decisión política y en ese momento ¿no es cierto? la política había matado la economía desatendieron la economía la dejaron a la deriva tanto así que Guillermo Lazo un líder político de la oposición dice algunos economistas han dicho que para descorrizar teníamos que asumir efectos económicos nocivos eso es lo que pasó el segundo elemento que yo plantearía es que el decreto ejecutivo y la posterior ley develaban desde mi punto de vista Javier ya el fracaso del modelo económico hay gente que veía del decreto hacia adelante yo veía del decreto hacia atrás ¿por qué te digo esto? porque con la ley que nosotros el día domingo anterior archivamos en la asamblea nacional esa era la tercera ley económica en 27 meses tercera ley económica urgente eso significa que se habían discutido un promedio de una ley cada 9 meses y cuando tú valoras que lograron esas leyes no lograron nada en la primera por ponerte un ejemplo emblemático se mató al servicio del dinero electrónico para constituir un negocio de billetera electrónica ofrecida por la banca privada ¿la tenemos? no la tenemos en la segunda ley que se llamó de fomento productivo crearon y consagraron incentivos aquí permíteme un paréntesis nuevamente ese doble discurso cuando el estado da plata para los pobres les llaman subsidios les molesta los subsidios cuando el estado da plata para los ricos les llaman incentivos les gustan los incentivos este proyecto de ley daba incentivos que las inversiones nuevas no pagarían impuesto de renta hasta por 20 años ¿cuántas inversiones nuevas tenemos Javier? no las tenemos por eso cuando ponen el decreto y nos habían dicho que no iban a hacer ningún paquetazo cuando tuvieron que llegar al decreto significa que todo lo anterior les fracasó y eso me parece que develaba y el decreto que era acuérdese en Ciudadanos que se hablaba de que se iba a aumentar el IVA lo que fuera todo el mundo estaba pensando en eso y después fue eliminación de los subsidios que no se sube el IVA esa es la buena noticia la buena noticia pero viene lo demás claro y ahí con un poco ahí es cuando la sociología sirve con un poco entendimiento de la sociedad Javier porque había gente que decía al final 10 centavos el incremento de transporte pero ahora les hago pensar que en el país hay 40% al menos 40% es decir 4 de cada 10 ecuatorianos viven Javier con 1 dólar coma 60 centavos al día y ellos con un pasaje de 25 centavos asumiendo que solo tomarían 2 buses que eso es falso porque viven en zonas marginales son 50 eso significa se significaba o significa ahora el 33% de su ingreso diario si tú le subías 10 centavos iba a significar el 45% de su ingreso diario entonces lo que alguien que gana mil dólares mensuales le parece 10 centavos para otros es una cosa brutal tomando esa medida en consulta teniendo las reacciones que tuvieron ya conocemos todo lo que pasó y ponen una ley sobre la cual no tenían ninguna alianza en la asamblea tanto así que los propios asambleístas de Alianza País lo criticaban cuando me preguntan sobre los conocimientos económicos o me enfoco sobre la economía esa ley Javier de pasar hubiera sido nefasta para la economía ecuatoriana y para su esquema de dolarización en el tema de los pasajes porque vale la pena Pavel Muñoz lo reitero casi ya no hay que ni presentarlo hay que ir a Cuenca la cuestión del tranvía está finalizado es decir toda la infraestructura está hecha Cuenca ya no está levantada las calles ahí ves las rieles todas las paradas están ahí los tranvías sigue sin operar el tranvía de Cuenca porque no hay acuerdo en la tarifa a cobrar porque ahí hay una trampa ahí hay una enorme trampa si subes el pasaje entonces le estás diciendo le estás diciendo a la gente este es un lindo servicio pero que no va a servir para usted puede quedar para turistas si no subes el pasaje como haces atractivo para un operador que tome la operación del tranvía y la ciudad entera se ha quedado entrampada en eso el tranvía no está funcionando a pesar de que está concluida toda la obra por eso porque hubo ausencia de discusión económico-política y ahí es muy buen ejemplo Javier ¿por qué? porque la gente hace contabilidad pero no hace economía del desarrollo si tú quieres entonces una visión contable claro te entrampas y te dices a ver debe estar en 1 en 1.25 ¿qué es lo que pasa? los i3 es del operador lo que fuera pero cuando tú ves a nivel mundial los grandes metros de las grandes ciudades del mundo ¿no es cierto? están subsidiados ¿por qué? porque lo que contablemente le puede preocupar a alguien es decir ¿por qué le vamos a subsidiar a alguien ¿no es cierto? 25 centavos en cada pasaje por ejemplo un metro claro que ahí es un gasto pero cuando tú ves lo que puede ganar una sociedad en su conjunto porque por ejemplo vas a tener más rapidez en la movilidad en la ciudad eso lo hicieron ustedes exactamente eso se aplicó perdóname insisto en las interrupciones porque yo recuerdo en feriados tú estabas en Semplades seguramente y lo debatías lo discutían ustedes se eliminaba el pago del peaje en determinadas carreteras la carretera la ruta del Espóndilos la carretera la costa en Guaya Santa Elena porque se hicieron los cálculos cuesta más los carros parados haciendo filas enormes con el motor prendido el desgaste que se iba ahí en gasolina el mal uso del energético y entonces no se cobra peaje con tal de que pase mucho más rápido fluya el tráfico ¿no? al principio la gente podía decir ¿cómo? si es la oportunidad para ganar muchísimo dinero cobrando el peaje no, no, no era la oportunidad para perder mucho dinero si insistías en cobrar el peaje claro me imagino que todo eso discutían ustedes todo eso y eso parte Javier nuevamente un problema de cultura política cuando logramos distinguir políticas de gobierno que duran cuatro años y políticas de Estado que te tienen que durar 20, 25, 30 años voy a ponerte dos ejemplos el propio tema del subsidio del gas ¿es políticamente complicado sacar el subsidio del gas? claro tienes que afrontar el problema también claro por eso tú tienes que pasarte una meta y decir yo voy a salir del subsidio del gas en cinco años y para eso por ejemplo voy a con la energía eléctrica que tengo que va a ser más barata fomento el consumo la compra de cocinas de industria pero se atacó desde antes porque hubo que cambiar la matriz energética exactamente por eso es que las cosas tienen entonces fíjate cuál es el fíjate te pongo el ejemplo después te pongo ese discurso destructor de país ¿no es cierto? a ver invertamos en hidroeléctricas las hidroeléctricas van a generar más electricidad ya no nos va a faltar energía y de hecho vamos a tener más de la que necesitamos con lo cual sea barata y además podemos exportar esa energía perfecto eso te sirve que cuando los empresarios quieren ganar competitividad por la vía del salario bajando salarios tú le dices no más bien yo le doy energía más barata y así digamos le doy algo de competitividad a su proceso productivo y así atrás incluso inversión extranjera y así atrás inversión extranjera ¿no es cierto? no por la mano de oro más barata sino por energía eléctrica más barata exactamente y así dices entonces empiezo a la gente a motivarla que se cambie de cocinar con cocina de gas a que cocine con cocina de inducción ¿cuánto tiempo te va a durar? tal vez cuatro años pero vas a haber salido del subsidio al gas sin generar un trauma social como lo que pasaba ahora ¿no es cierto? o digamos en la lógica de la gasolina yo puedo tomar la decisión de salir de atacar el problema del subsidio a la gasolina por ejemplo logrando queriendo que en cuatro o cinco años pierda ese subsidio pero para eso tengo que estar claro que hoy puedo o como has dicho hoy estoy obligado a hacer subsidio por decirte algo en transporte público porque mientras yo no tengo un buen transporte público es difícil que le ofrezca al ciudadano deje su carro movilices en transporte público ahí tiene sentido el metro ahí cobra sentido por decirte algo aquí era un gran escándalo ¿cierto? tú vas a otros países y no pasa te voy a poner el ejemplo la construcción por ejemplo de plataformas en una ciudad como Quito plataformas gubernamentales conectadas con la parada de metro para que sepas que ahí tienes un tema de fluidez acabo de venir a Argentina te digo mis estudios es absolutamente normal tú tomas el subte como se llama allá y en una parada hay poca gente que sube poca gente que se baja pero en cambio donde está el congreso donde está la casa rosada donde están entidades gubernamentales el flujo digamos de tránsito de gente es grande pero ¿qué es lo que pasa con un gobierno como el actual? dice no se desperdició plata en las hidroeléctricas las escuelas del milenio son ¿cómo se llama? elefantes blancos no había que trabajar en o desmontaron el proyecto de estímulo para que la gente se pase a cocinas de inducción entonces ahí uno te dice si tú te trazaste una meta de país allá y si estabas encaminado todo eso se debe ¿cierto? ¿ya? ¿qué sentido tiene que lo vuelvas a hacer o que lo resetees que lo desbarates? lo más perverso es que aparte de por ejemplo las hidroeléctricas ¿por qué se invirtió tanto en hidroeléctricas? si nos sobra ahora la energía eléctrica estamos en capacidad de venderle a Perú o a Chile incluso cuando teníamos que comprarles ahora podemos venderles lo perverso de todo esto lo más grave es que se dice ah eso se hizo porque eran inversiones altísimas para poder tener más espacio para la corrupción entonces te digo cuando piensas así ahí nuevamente volvemos a un problema de cultura política ¿cierto? cuando piensas así y además cuando a la gente le contaminas de ese odio ciudadano sobre ese tema yo te digo estamos avanzando como país o no estamos avanzando como país y esto me frustra porque cuando yo estuve y estuve muy cercano tú lo conoces muy cercano al presidente Lenín Moreno la forma en la que decidimos afrontar el gobierno era con tres consignas número uno sostener las políticas de estado número dos ¿no es cierto? hacer aún más fuertes los logros de la revolución ciudadana y número tres trabajar sobre los errores ¿no es cierto? ya nunca se dijo maximicemos los errores para decir que nada servía ¿no es cierto? y votar todo al tacho de la basura porque yo he escuchado hoy las críticas de gente que ni siquiera era afín a la revolución ciudadana o Rafael Correa que te dice por lo menos sabíamos a dónde iba el país y ahora lo que te dicen cada vez es más alto antes eran ocho de cada diez ecuatorianos hoy son nueve de cada diez ecuatorianos nueve de cada diez ecuatorianos el noventa por ciento de la sociedad te dice perdimos horizonte no sabemos hacia dónde caminamos perdimos sentido de futuro y una cosa muy importante que decías tú sobre el estado anímico fíjate el año noventa y nueve dos mil la crisis devastadora que tuvimos en términos económicos ¿cuál era el ánimo social? pésimo la gente decía ¿cómo estás? mal ¿cómo crees que vas a estar en el futuro? mal en cambio en el año dos mil diez dos mil once dos mil doce dos mil trece hasta el catorce cambió el estado anímico de los ecuatorianos ¿cómo estás? bien ¿cómo crees que puede estar el país en el futuro? mejor ese es un cambio social muy importante la gente volvía a tener orgullo de sentirse ecuatoriano orgullo de saber hacia dónde iba su país y ahora hemos vuelto a los indicadores sociales del año noventa y nueve entonces incluso te diría no sé quién es el asesor político o los asesores políticos del gobierno pero teniendo una popularidad del ocho por ciento entre el ocho y el doce digamos según la encuesta y teniendo un estado anímico donde nueve de cada diez sienten que la cosa va mal ¿cómo se te ocurre poner un paquetazo como el que quisiste implementar? tuviste esa reacción ¿y cómo se te ocurre después de eso meter la ley que metiste ¿no es cierto? de cuatrocientos cuatro artículos para reformar veintidós marcos legales no había quien apoye esa iniciativa legal además con las trampas de en poco tiempo apruébala y si no puedes aprobarla entra por el ministerio de la ley con el manejo mañoso maniobrero fatal mediocre que tuvo ¿no es cierto? el presidente de esa comisión haciéndole pedazos al propio gobierno te digo ahora que ahora que entro en una nueva iniciativa de ley sería un error garrafal que vuelvan a ponerle a él como ponente cuando digamos eso también golpeó muchísimo la administración de una ley una ley si es mala y si salió mala del ejecutivo yo estoy pensando como si fuera asambleísta de gobierno por decirte si salió mala del ejecutivo yo tengo que ser astuto en el manejo legislativo para saber cómo me muevo con un proyecto malo pero ellos no es cierto lo que hicieron con su manejo político fue exacerbar los elementos malos de la ley y el mensaje que se envía a la sociedad es terrible porque vienes de octubre grandes movilizaciones sociales mandas el paquete ese económico fracasa se archiva tú te preguntas ¿en qué está el gobierno? ¿en qué está? y además con esta lógica perversa no pasaba mucho en Argentina fíjate lo que pasó en Argentina en las elecciones paso gana ya claramente Alberto Fernández y al otro día sale el presidente Macri a decirles la culpa a los argentinos porque no saben cómo votar una locura en términos políticos y aquí lo mismo pasó la asamblea le niega ese proyecto y horas después el presidente aparecía en cadena de televisión ¿no es cierto? poniéndose bravo con los que negamos el proyecto y no poniéndose bravo con su equipo de gobierno esto es como si un estudiante presentara un deber un examen pésimo fatal el profesor le pone cero y el culpable es el profesor digamos no o sea es ahí donde yo digo tienen un manejo Javier tan terrible de la economía de la política y lo peor de eso es que no solamente le hace mal al gobierno sino al país pero Pavel ¿qué va a pasar? porque van a insistir presentar un nuevo porque aquí hay y todo el mundo lo sabe y tú eres sociólogo sabes de política estás en la política aquí hay una presión que no va a cejar Fondo Monetario Internacional ya se adquirieron compromisos con el Fondo Monetario Internacional se han recibido tramos de los préstamos del Fondo Monetario Internacional y hay que responderle al Fondo Monetario Internacional y por eso la insistencia ¿qué va a pasar a futuro? Pavel ya hay un nuevo proyecto de ley que ustedes deberán tratarlo ¿qué va a pasar? las alianzas se sostienen podemos confiar en las alianzas para que se puedan archivar esos proyectos de ley no te podría asegurar que la alianza se sostenga eso es una primera cosa porque además el proyecto era tan malo que permitió que los que pensamos distintos nos juntemos para realizar ese proyecto esto no significa que ahora estemos pensando igual el Partido Social que está en nosotros seguimos pensando la política y la sociedad digamos desde polos muy distintos y ventajosamente veo que hay algunas cosas que ellos han digamos han reflexionado seguramente con el paso del tiempo y en algunos temas tal vez no es tan extrema nuestra posición pero evidentemente estamos en dos orillas en dos orillas el Partido Social Cristiano está a la derecha nosotros estamos a la izquierda de ¿no es cierto? a la izquierda al lado de la izquierda del progresismo de lo que sería el caudal político digamos y los dos vimos que esta iniciativa era pésima ¿no es cierto? y por lo tanto 70 personas votaron por el país y en contra de esa iniciativa si eso se sostiene o no se sostiene no sé pero lo que sí es invariable es una postura desde mi punto de vista dogmática y necia del ejecutivo es como si fuéramos en este momento a contratar un asesor Javier y le digo a ver deme su currículum este es su currículum ¿con quién trabajó en los últimos años? ¿no es cierto? con Grecia ¿cómo le ha ido a la economía griega? pésimo ¿con quién más trabajó? con Haití ¿cómo le fue a Haití? pésimo ¿con quién más trabajó? con Argentina ¿cómo le ha ido a Argentina? absolutamente mal ya ok ¿qué es lo que me propone para el país? lo mismo que hice en Grecia en Haití y en Argentina están locos aquí ¿no es cierto? el problema es que tenemos un asesor económico el Fondo Monetario Internacional que primero entiende a las economías siempre igual ¿cierto? cuando las economías tienen características nacionales distintas y como las entiende siempre igual siempre propone austericidio hacer pedazos a la inversión pública y eso es un error en una economía dolarizada porque la inversión pública te atrae inversión privada sostiene de manera dogmática que el gran problema siempre es el tamaño del Estado y con eso lo que están sacando es más gente a la calle es decir están aumentando desempleo y pobreza sostienen ¿no es cierto? que el tema es que hay que dejarles a los capitales al mercado la entelequia del mercado y que los capitales funcionen libremente lo mismo que estaban planteando aquí Javier es lo que pasó con la ley del año 94 que fue festejada con champán en la asamblea del 94 el congreso del 94 pero llorada con sangre por los ecuatorianos en el 99 por la crisis que generó eso mi hija está planteando aquí hay que acordarse de eso con lo que acabas de decir porque fue celebrada con champán y uno de los que celebró con mucho champán debe haber sido el vicepresidente de esa época Alberto Dajig y a través de esas leyes lo que se hizo fue relajar los controles por ejemplo entre otras cosas al sistema financiero exactamente y caímos en una crisis financiera precisamente mira ¿qué es lo que pasa en esa ley? y en ese momento Alberto Dajig era el mejor alumno del neoliberalismo ¿cierto? y por eso a mí me parece inconcebible que hoy sea el outsider que quiere digamos dar clases de buena economía y que pide que esté preso Vargas y que pide que esté preso Vargas ¿no es cierto? sacando nuevamente eso de lo peor de la sociedad cuando te digo hasta la figura de amnistía deberíamos evaluar ¿no es cierto? sobre lo que ha pasado en octubre ¿qué es lo que pasó en esos años? el dogma los capitales entran y salen con facilidad no controlemos no regulemos e hicieron ahí la ley que se llamó General de Instituciones del Sistema Financiero en ese año entonces el Ecuador se abre lo que se llama cuenta de capitales de manera increíble ni Chile tenía ese nivel de apertura se da el efecto tequila en México ¿cierto? salen capitales golonrina de México ubican donde se posicionaron paga entra en Ecuador si la memoria no me falla cerca de 4 mil millones de dólares entran a los bancos ¿qué hacen los bancos? con plata la prestan y entonces empiezan a prestarla pero no para actividades productivas sino para actividades de consumo entonces esa plata se convirtió en carros departamentos casas en enero del 95 tuvimos un conflicto bélico con el Perú ante el primer disparo ¿no es cierto? los capitales golondrinas salen regresan a ver a los bancos le dicen deme la plata que yo le deposité el banco regresa a ver al cliente le dice no le puedo dar porque esa plata está hecha casas lo que fuera y ahora ¿qué va a hacer? ¿quién me presta la plata? regresemos a ver quién estaba ahí el independiente banco central ¿no es cierto? que le prestaba a los bancos como prestamista de última instancia para cubrir la crisis que había generado el capital especulativo con más o con menos lo mismo estaban pretendiendo aquí Javier y muy parecido a las burbujas inmobiliarias que también estallaron en 2008 ahí en los países ricos desarrollados en Estados Unidos prestas sin realmente saber a quién le prestas y te quedas solo con papeles y todo eso tiene que estallar en algún momento por eso yo decía en este foro que fue muy interesante porque los ecuatorianos no solamente que podemos sino que debemos es imperativo que conversemos Javier es un momento lo conversábamos contigo es un momento de alianzas para el sector del progresismo es un momento de generar un gran frente progresista para volver a construir patria para recuperar el futuro y eso es lo que debemos hacer entonces en ese sentido yo decía hay que generar riqueza por supuesto así como hay que generar empleo por supuesto pero la gran pregunta Javier es ¿qué tipo de riqueza? y resumiendo me parece que tienes dos tipos de riqueza número uno una riqueza vinculada con la producción sea esta empresarial o industrial pero esa riqueza te genera empleo ok vamos por eso tienes otro tipo de riqueza la especulativa donde el capital crece por sí mismo tú que sigues digamos eres un estudioso de la sociedad y con tu audiencia les recomiendo ver en Netflix hay una serie que se llama pocas palabras y hay un capítulo digamos un documental específico dura 18 minutos creo que se llama multimillonarios ¿cierto? ¿qué es lo que te dicen ahí? te dicen ¿qué es lo que necesitas para transformar 100 dólares en 110 dólares? muchísimo trabajo ¿pero qué es lo que necesitas para transformar 100 millones de dólares en 110 millones de dólares? nada eso es inevitable ¿por qué? porque la dinámica especulativa del mundo el capital crece por sí mismo pero está solamente acumulando riqueza en una gente y no está generando empleo entonces ¿estamos generando riqueza? sí ese tipo la productiva la que genera empleo ese segundo modelo está agravando los problemas sociales a nivel mundial Javier y ni siquiera en el Ecuador a nivel mundial ahí hay una crisis ¿no es cierto? civilizatoria si tú quieres fundamentada en la gran acumulación ya sabíamos ¿no? pero has visto las fotos más recientes de Venecia ¿no? totalmente inundada ya por arriba de los niveles tolerables y entonces es de una miopía porque puedes seguir haciendo estas cosas pero estás estás matando a la gallina a la gallina de los huevos de oro por eso yo ponía Javier ahí cuatro fotos iniciales la primera era de una madre joven se entiende que es migrante en Argentina vestida con su uniforme de una plataforma de estas que hoy tenemos aquí ¿no es cierto? para pedidos rápidos lo que fuera con su niña bebé ¿no es cierto? cargada en su pecho ¿ya? ese es el tipo de emprendimiento que estamos teniendo segunda foto que ponía ¿no es cierto? un adulto de unos 80 años adulto mayor de 80 años limpiando mesas en un restaurante en Chile ¿no es cierto? ese es el tipo de seguridad que propone el neoliberalismo migrantes que seguramente provenían del África llegando a un punto salvándose de no morir en el mar Mediterráneo llegando a un punto ese es el tema donde el capital circula pero los ciudadanos no ¿sí? estas fotos de gran concentración donde los los billonarios es decir los que tienen más de 10 billones de dólares han crecido en el mundo ¿cierto? pero incluso en esos el 1% se ha constituido en mega billonarios y es ahí cuando salta me salta a mí esta famosa frase de Joseph Stigley premio Nobel de Economía que dice el 1% de la población mundial concentra lo que el 99% restante de la población mundial necesita la gran pregunta ahí es Fabel ¿qué ha hecho ese 1% para lograr que el 99% se subordine nos subordinemos a esos intereses a los intereses de ese 1% que es la acumulación sin fin ¿qué es lo que han hecho? o se han sustentado en un terrible tema de la violencia por ejemplo ese estudio lo que te dice es que la gran mayoría de ese 1% no ha hecho nada porque son herederos de grandes fortunas que con dinámicas especulativas crecieron por sí mismos y claro nos da también para una interesante reflexión una participación importante de esos mega billonarios y está en los vinculados ¿no es cierto? con el desarrollo tecnológico ¿sí? digamos esta lógica de los startups de ¿no es cierto? ¿cómo se llama este enclave en Estados Unidos que Silicon Valley ¿no es cierto? todo ese tipo de cosas estos también fueron generadores de grandes crecimientos ¿pero qué es lo que pasa socialmente en el Ecuador y se extiende al mundo? que entonces tenemos unos pocos muy privilegiados en la sociedad no llegan a ser ni el 1% que cada vez acumulan 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 más y grandes digamos segmentos de la población que cada vez se quedan más rezagados se ha escrito mucho se ha interpretado mucho yo no soy digamos un interpretador del cine pero claro que me quedo digamos con toda una lógica de reflexión a partir de esta última película que ha dado tanto que comentar Joker ¿no? ¿sí? ¿ya? ¿ves? o sea ahí está ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? sociedades donde la gente muere y por lo tanto tiene que salir a migrar y por eso quieren entonces ahora ser cada vez más que haya más xenofobia más racismo en ese sentido quieren un tipo de sociedades lo que dijo el presidente hace poco con unos niños presentes en palacio les dice más o menos esto miren que es en el campo no todos tienen la posibilidad de entrar a las universidades no todos deberían entrar a las universidades pudiendo incluso ser real en la sociedad que tenemos tú no puedes decirle eso a gente que tiene a niños que están ahí más bien con expectativas de formarse de llegar a las universidades ese pensamiento ya ha sido advertido porque también nos hizo la construcción del monito emprendedor exactamente el guayaquileño calificado de monito el niño guayaquileño calificado de monito trabajando en la calle cuando todo programa social que se precie lo que quiere es sacar a los niños de la calle y eso es lo que nos diferencia entonces en términos políticos porque cuando nosotros decimos generar riqueza sí cual la que genera empleo y cuando decimos generar empleo sí cual el de calidad no el precario claro que uno podría decir porque el mensaje que está detrás de esto es señores trabajadores dejesen explotar un poquito más para que yo pueda generar más empleo ese no es el problema ¿no es cierto? ya distribuyamos un poco más de riqueza a nivel mundial me refiero para que podamos tener más empleo de calidad ¿pero qué va a pasar Pavel con este nuevo proyecto de ley? ¿qué crees tú? ¿hay las condiciones políticas suficientes en la misma asamblea como para seguir archivando estos proyectos que pueden producir un enorme trauma en la sociedad ecuatoriana? independientemente de ese proyecto el Ecuador vive un problema de gobernabilidad y ese problema de gobernabilidad se expresa en el Congreso en la Asamblea Nacional con lo que se llaman mayorías móviles no hay ninguna mayoría estable hoy te votan de una forma mañana te votan de otra forma incluso el propio bloque de gobierno te vota de una forma un día te vota de otra forma otro día el único partido movimiento consistente digamos en votación somos nosotros por lo tanto no pueden ni yo te puedo asegurar que la nueva iniciativa legal sea archivada primero además porque veamos no nos pongamos en ese sentido no hagamos lo que criticamos es decir o sea todo no veamos si tiene cosas buenas se podrían pasar si siguen si siguen asesorándose de ese pésimo asesor que es el Fondo Monetario Internacional ya de plano te digo que vamos va a tener cosas muy complicadas y eso no repatriación de capital es esto que decían también digamos pensemoslo muy bien el ministro Martínez está haciendo tours muy intensos en la asamblea tratando de conseguir votos si tratando de conseguir votos también pero yo te digo él tiene él tiene el trabajo muy complicado y no solamente digamos por su temática sino nuevamente por este digamos pecado original que yo te decía si decidieron que la política iba a matar a la economía si decidieron no trabajar por el país sino descorreizar es muy complicado que dos años y medio después tú vengas a querer tener acuerdos con partidos políticos que ya no están pensando cómo empezó este gobierno están pensando cómo se proyectan a las próximas elecciones ¿cierto? por eso en la ciencia política en el mundo de la política la gran recomendación es mire presidente Ecuador Colombia lo que fuera tome las decisiones complicadas los tres primeros meses del año no tome cuando está más cerca de que se acabe su periodo de gobierno porque evidentemente aquí tiene menos capital político para eso entonces desde el día en que el propio gobierno decidió matar su mayoría que éramos nosotros que éramos 74 asambleístas desde ese día que decidió matar una cosa inédita el gobierno mismo mata su mayoría legislativa desde ese mismo día estás hablando muy al principio muy al principio cuando se da el divorcio digamos la separación la ruptura desde ese mismo día el gobierno sabía que tenía que tenía un escenario de gobernabilidad complicado tú dijiste tú dijiste muy al principio estuve muy cerca y nos planteamos tres objetivos clarísimos uno de ellos era avanzar en lo que se tenía que avanzar de la revolución ciudadana corregir lo que se tenía que corregir y con un estilo propio creo que añadías otro más esto se acabó sostener los logros las políticas de estado y corregirse los logros esto se acabó esto dio una voltereta de 180 grados literalmente no es metafórico si estabas ubicado más o menos en izquierda te fuiste claramente hacia la derecha ¿qué pasó? ¿cuál es tu lectura con la perspectiva que ya tienes de todos estos meses transcurridos? es casi inexplicable porque lo que tú dices de esa transformación de la política me parece que se expresa en dos grandes hechos los que llegamos y los que trabajamos y los que hicimos campaña y los que buscamos seguir consolidando un proyecto de transformación del Ecuador hoy somos la primera oposición democrática y por el contrario estoy pensando por ejemplo en Creo estoy pensando por ejemplo en Guillermo Lazo pero sobre todo en Creo ¿qué es lo que pasó? no solamente perdieron al perder le acusaron de fraude electoral a Lenín Moreno la acusaron de que les habían robado las elecciones recuerda la ciudadanía recuerda tú que incluso hicieron votar más de un millón de votos recontar más de un millón de votos el resultado final fue que Lenín Moreno incluso salió con un poco más de votación con la que entró ese reconteo esos mismos que dijeron que se habían robado las elecciones que había hecho fraude ¿no es cierto? y que era el desastre para el país esos son hoy los representantes de los proyectos enviados por el gobierno entonces tú le planteas esto a alguien que venga de Europa y se queda como loco de qué me estás hablando pero eso es lo que pasa entonces han querido mostrar como si lo sintomático de esto fuera la votación Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano ¿qué explica esto? que un proyecto tan malo nos unió lo verdaderamente inexplicable es la votación Alianza País Creo si tú hubieras los que hacen vocería política de Creo a veces yo digo si yo no les conocería me parece que sería la vocería política de Alianza País porque los de Alianza País a veces ni hablan ni defienden los proyectos que envía el Ejecutivo los que terminan defendiendo en la arena política de la Asamblea son los representantes políticos de Creo es que las cosas cambiaron tanto en tan poco tiempo que incluso hasta las palabras nos pueden confundir las denominaciones nos pueden confundir porque hablas de Alianza País pero hay que recordar que no es la Alianza País de otros tiempos claro digo por eso se puede prestar uno a confusiones como en Rusia los comunistas son ahora los conservadores ya no son los revolucionarios son todo lo contrario son los conservadores y me parece que algo de eso ha pasado con Alianza País sí totalmente yo en lo particular soy más partidario de estas categorías me parece que hoy eso no se llama Alianza País los que se presentan como Alianza País me parece que no son Alianza País yo creo que eso sí es del morenismo y a los que quieren digamos ubicarlos incluso algunos hay mucha gente que está orgullosa y contenta de eso que bueno que así sea pero los que quieren ubicar a nuestra vertiente como el correísmo yo en cambio creo que más bien eso es la revolución ciudadana es decir desde mi punto de vista más bien estamos entre el morenismo versus la revolución ciudadana ¿y qué es el morenismo? es tal vez esto que hemos descrito no esa idea de justo a lo contrario no sostener los logros de la década no sostener las políticas de estado recordemos que en Yachay una universidad vamos hacia atrás en el tiempo ¿cómo habrá sido cuando se inauguró la Universidad Politécnica Nacional? por decirte algo ¿tenía problemas al inicio? claro claro hoy están justo creo de fiestas no sé si son sus bueno de ganas voy a cometer un error pero están de fiestas eso supone que esa universidad se convierte en una universidad emblemática en el Ecuador y de alguna u otra manera con presencia en América Latina por todo lo que hizo en el tiempo pero cuando yo te digo que no se sostuvieron los logros o se votan al rastre las políticas de estado pienso en esa intervención en Yachay al inicio del gobierno cuando dice si me di cuenta que aquí les falta la discoteca ya les voy a poner la discoteca o sea ¿qué entendimiento está ahí de la política de estado? cuando tú deberías decir yo lo que quiero es que esta universidad que tiene cuatro años de fundada que ya empieza a salir sus primeros graduados quiero que en 25 años sea la universidad emblemática de América Latina así tienes que pensar el desarrollo nacional entonces Alianza País es eso el no sostenimiento de los logros la destrucción de las políticas de estado ¿no es cierto? y la potenciación de todo lo que ellos ven como malo hablándole y planteándole a la sociedad un proyecto de descoralización ¿qué es? pérdida de sentido pérdida de horizonte desinstitucionalización del país por eso Javier yo creo que cuando tú miras ese giro de 180 años yo coincido con eso 180 grados 180 fíjate también de 180 años 180 años yo estoy pensando que no solamente es que nos detuvimos como sociedad lastimosamente tenemos un retroceso del cual nos va a costar mucho salir sobre todos los medios Pavel sobre todos los medios hablan del correísmo esos conglomerados mediáticos desde mi lectura con enorme perversidad ¿pero qué es el correísmo? primero hablan desde esa perversidad digamos queriendo convertirlo como en una categoría negativa en la política correísmo igual a corrupción exactamente más terrorismo ahora después de octubre al sector que es opositor al correísmo claro le convencen y eso le suena maravilloso al sector que es correísta porque esto no han logrado entender hay un sector de la sociedad que asumió el correísmo como identidad política así como en su momento el velasquismo seguramente aun cuando yo comparto justo lo que dicen algunos profesores míos que los populismos actuales no son iguales a los viejos la cló por ejemplo exactamente pero yo estoy de la línea de la cló de dar una lectura que reivindica el populismo porque detrás del populismo actual hay proyectos nacionales y populares de desarrollo y esto me parece que es lo válido entonces quieren al sector que es correísta y que se identifica como correísta está contento no se siente golpeado ni nada sino dice yo sí no es ofensa no se ofende dice yo sí coincido yo sí me identifico con esa forma de transformar el país lo que fuera pero yo sostengo Javier que en realidad hay una categoría que incluso abarca al correísmo que es un poco más amplia del correísmo que te digo es la revolución ciudadana permíteme mostrarte esto así hay un núcleo que es del correísmo que existe que está ahí yo creo que debemos consolidar como si está consolidado el segundo anillo que es el núcleo de la revolución ciudadana que es gente que sí se puede identificar con el correísmo pero que despersonaliza un poco la política y dice yo creo en Rafael como un líder político evidentemente creo pero creo más en la igualdad como un principio político y el tercer gran anillo desde mi punto de vista es lo que yo llamaría el progresismo nuestro gran reto y creo que hay todas las condiciones para hacerlo incorporar al progresismo exactamente es que el correísmo se vea reflejado en la revolución ciudadana y el correísmo y la revolución ciudadana se vean reflejados en el progresismo y qué hacer mientras tú piensas en esos anillos qué hacer con el poder mediático que está todos los días bombardeando esas posibilidades yo creo que enfrentarlo democráticamente qué significa esto que cada vez más hay espacios como este que dicen y no la verdad dicen otra parte de la verdad exacto otro relato otro relato exactamente es cierto creo que cada vez hay que confrontarlos más en el sentido de problematizarse lo que dicen yo les decía a los jóvenes estudiantes miren si ven una noticia no se la queden investiguen vayan y vean hagan una suerte de ejercicio 360 ¿cuáles son los distintos puntos de vista que están detrás de esta noticia? no me quedo con lo que me dice el presentador ¿no es cierto? del medio de televisión porque seguramente además no me está diciendo lo que él cree sino la línea editorial que le están dictando como dice Atile Obrón son operadores políticos exactamente entonces esa es una forma de demostrarlo y creo que lo de lo de octubre por ejemplo los medios de comunicación les dejan muy golpeados no he visto yo personalmente pero me hablaban de encuestas que señalan que el 80% o más ya no creen lo que dicen los medios de comunicación porque es lógico Javier cuando tú veías un nivel de violencia nunca antes visto en la sociedad ecuatoriana ¿no es cierto? ya ibas a la televisión y más o menos te decían como ayer acabo de ver perdóname voy a hacer propaganda de otra cadena internacional RT me encanta esta presentadora Ina no me acuerdo que tiene un acento como español que tiene un acento como español ¿cierto? más entretenida es interesante la ironía hace el análisis de Bolivia en este momento ¿cierto? y dice como por ejemplo con Evo y con lo que estaba pasando les llamaban disturbios ¿cierto? con lo que pasa ahora llaman movilizaciones o manifestaciones ¿cierto? ya fíjate ese tema ¿no? ¿sí? en un caso llamaban hechos vandálicos ahora llaman ¿no es cierto? protesta social alguna cuestión el derecho a la protesta ya esa sola construcción ¿cierto? ya esa sola construcción de ¿cómo se llama? de llamar de una forma a las cosas que quieres opacar y llamar de otra forma a las cosas que quieres inflar ¿cierto? desde ahí hay un ejercicio de poder el problema también Pavel es que el 80% dices una estadística que no has podido constatar tú mismo ya no cree en los medios el problema son los hábitos y ahí tenemos un grave problema cuando enfrentamos la cuestión mediática ¿no? son los hábitos el medio es el mensaje decía McLuhan ¿y qué hacemos frente a eso? la gente tiene el hábito apenas se despierta prende la televisión para ver el noticiero al mediodía almuerza viendo el noticiero del mediodía y antes de irse a acostar termina el día viendo el noticiero de la noche entonces son hábitos y terminan repitiendo lo que están diciendo esos noticieros y tú has llegado a ellos a pesar de que no le crees simplemente por tu hábito sí y me parece que ahí por eso digo yo creo que no hay que quedarse con lo que se llama opinión publicada ¿no? es decir lo que publican lo que nos quieren hacer pensar sino tratar de construir opinión pública y a ese 80% lo que le diría es cuidado cae en error de creer ¿no es cierto? que levantarse con otro hábito que es el que me pasa a mí y yo estoy molestísimo filosóficamente con eso que me despierto y veo el teléfono ¿no es cierto? y las redes sociales creer que ahí no has logrado liberarte de las redes no no a pesar de que ahí te recomiendo también no sé si es en este mismo periodista español que decías que le entrevistó al Papa podría ser el mismo la entrevista a Sigmund Bauman y él yo particularmente tengo una reflexión filosófica sobre las redes porque por ejemplo al menos el Twitter creo que encierra la política en 140 caracteres y eso me parece que es fatal porque gastra también la posibilidad de pensar ¿cierto? él dice esa es una forma donde los que no tenían ninguna relevancia política entran a la escena pública ¿cierto? y claro tienes la gente que hace todo tipo de opinión y creer que lo que veo en las redes sociales así sea de alguien que sigo a la gente que me sigue le digo no crea tampoco en todo lo que tuiteo simplemente piense problematice problematice busque por qué mi opinión es así ¿no es cierto? y trate de encontrar su propia verdad esa me parece que es lo que deberíamos fomentar digamos ¿y qué haces frente a las descalificaciones? los insultos las agresiones los adjetivos que hay un abuso enorme en redes es increíble yo particularmente a nivel de twitter digamos a una acepto todas las críticas ¿no es cierto? no acepto los insultos por lo tanto ante los insultos bloqueo los trolls me parece que no contribuyen nada bloqueo ¿sí? y debato con quien digamos se gane mi respeto a debatir eso también creo ¿no? a veces hay gente algunos determinados periodistas unos opinólogos unos que se creen influencer ¿no es cierto? que le buscan picar a uno ¿cómo se llama? queriendo sacarle una reacción y yo en ese sentido creo que al menos me guío sobre esto si esa persona se gana mi atención para que le dé un debate perfecto pero si esa persona lo único que quiere es agredir denostar golpear a la honda ajena ¿cierto? no les paro bola no les paro bola ¿has dicho tantas cosas? que creo que deberíamos en algunos casos a veces yo lo que digo al propio Rafael a pesar de que yo conozco y él digamos ahí están las características de su liderazgo pero a veces yo digo no cabe darles importancia a personas que no tienen importancia sí y a veces se cometió ese error ¿no? de dar importancia a quienes no tienen importancia decía que vamos cerrando esta entrega de palabra suelta has dicho tantas cosas ¿no? hablaste de la deuda externa ecuatoriana las guerras de independencia nos dejaron unas deudas sobre todo con los ingleses porque guerreábamos contra los españoles esa deuda externa se terminó de pagar en el gobierno de Rodríguez Lara más allá de la mitad del siglo XX es increíble ¿no? es increíble como nos sometían con esas deudas hablaste de Silconbelli y y todas estas nuevas tecnologías ahora los propios Estados Unidos no saben qué hacer con el dueño de Facebook porque se ha metido demasiado en las vidas en la política incluso ¿no? y en la vida de las de las personas son las trampas que nos deja siempre el capitalismo Pavel el cap sí porque yo digo decía Javier como a manera de síntesis en el otro día haciendo un análisis sobre lo que ha pasado en América Latina octubre que fue un mes de movilización mundial ¿no es cierto? desde Cataluña hasta Chile digamos tuvieron grandes movilizaciones la sorpresa de Chile ¿no? exactamente la sorpresa de Chile el país que venía bien no lo digo con fruición pero lo digo políticamente hablando porque el propio Piñera decía poco poco antes de las movilizaciones en Chile él decía esta es una isla no creo que usó la palabra isla de paz porque eso era nos correspondía a nosotros los ecuatorianos pero se jactaba de la situación distinta en Chile y aún hoy después de un mes siguen con movilizaciones por eso hay dos cosas de imágenes que me quedo por ejemplo el caso chileno la una es este tema no son 30 pesos son 30 años ¿cierto? diciendo no es que nos hayan subido el pasaje del metro es que nuestra economía está equivocada o la otra que surge de ahí mismo de Chile cuando todos recuperan esta canción y este video de los prisioneros de Chile ¿no es cierto? que se llama el baile de los que sobran ¿por qué? porque el capitalismo ¿no es cierto? en esta lógica de concentrar mucho en esta lógica de fuerzas centrífugas que nos van expulsando y que expulsan a las grandes mayorías está generando ¿no es cierto? una población que al sistema le sobra y cuando esa población que al sistema le sobra ¿no es cierto? reaccione ¿no es cierto? tienes o tienes digamos ahí es donde cabe una reflexión sobre la película Joker ahí es cuando cabe una reflexión sobre digamos lo que pasa en Chile y es ahí cuando hay una hay una alerta para la civilización si seguimos teniendo una democracia que ni representa ni escucha si seguimos apuntando por un sistema capitalista que está matando el planeta y está desplazando a las grandes mayorías ¿no es cierto? la dinámica social algún punto habrá por eso a veces me parece que Hollywood es como las visiones de futuro algún punto habrá donde esos que sobran ¿no es cierto? se hagan sentir ¿sí? y esto puede ser o bueno ¿no es cierto? para la sociedad o puede ser muy complicado para la sociedad entonces si no si vemos que lo que está pasando en el caso ecuatoriano no es un problema de una ley no es un problema de un decreto es un problema de un modelo económico ¿cierto? ya que empobrece que genera rechazo en gran parte del mundo vamos a tener grandes problemas y si perdón con esto pero digo si los propios capitalistas y los propios empresarios no entienden que tener gente mejor pagada que tener gente digamos con calidad de trabajo que incorporar a las grandes mayorías a ellos les interesa como clientes a nosotros nos interesa en su incorporación como ciudadanos si no construimos sociedades ¿no es cierto? más inclusivas igualitarias equitativas digamos eso es perverso para el propio sistema que ellos defienden o para este tipo de democracia liberal democracia liberal que podría ser el titular me quedo con lo que dijiste también democracias centrífugas expulsan a la gente a los márgenes gracias Pavel por haber estado aquí con nosotros a ti a Colectivo y a toda la audiencia Pavel Muñoz en esta entrega de Palabras Sueltas a usted siempre le agradecemos la compañía pásenla bien de Palabras Sueltas de Palabras Sueltas la compañía a la compañía de Palabras Sueltas su面 de Palabras Sueltas